Te empiezan a disparar y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar y aparecen en vermas Ahora tú quieres bluestón, picas el oro, maldición Ya valimos pues los cerdos encabronan un montón No vines más En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No vines más, no hay nada que puedas hacer Y esperas para correr, zombies te van a comer No vines más En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No vines más, no hay nada que puedas hacer Y esperas para correr, zombies te van a comer